¡Bien! Bienvenidos a un nuevo video señores, un video de la reconstrucción del equipo de Toronto En este video ayudaremos reconstruyendo este equipo a ganar una serie mundial Sabemos que en esta temporada muerta del 2020 el equipo de Toronto ha hecho ya varias firmas importantes Entre ellas dándole una pues jugosa oferta o un jugoso contrato a George Springer Y también trayendo al cerrador relevista Kirvit Jade desde el equipo de San Diego Pues lo firmaron vía Agencia Libre a un año Vamos a ver que más podemos hacer para ayudar a este equipo de Toronto Para que se pueda meter en pelea en el 2021 y se lleve el título de serie mundial Espero que les guste este video señores, si les gusta no olviden darle un like Suscribirse a este canal para más videos como este de Road to the Show Del modo franquicia y directo de Diamond Dynasty Yo hice una pequeña encuesta en Instagram Que si no me siguen en Instagram vayan y síganme Wisenriqueoficial Por aquí abajo les estoy dejando mi Instagram Donde a veces hago encuesta para próximos contenidos Pasen por mi Instagram Y bueno puse que si querían que esta serie fuera de varios episodios O que todo lo hiciera en un solo video Entonces ganó lo de que hiciera muchos episodios Por lo menos 6 episodios como yo puse en la encuesta Pero hay una cosa, ya se está terminando MLBD Show 20 Por ahí viene MLBD Show 21 Y yo quiero hacer más videos como este Entonces si nos ponemos a hacer una serie de 6 episodios No podremos hacer tantas reconstrucciones con otro equipo Así que lo que haremos es que seguiremos subiendo Por lo que resta de MLBD Show 20 Contenido como este, reconstrucción en un solo video Y ya para MLBD Show 21 Empezaremos con un equipo desde cero Reconstruyéndolo ahí empezando la temporada 2021 Y bueno cuando ganemos la serie mundial Por lo menos 5 o 6 videos Subimos otro equipo con varios episodios Así que ya saben Activo, denle like Apoyen este contenido Porque este video lleva mucho esfuerzo Para traérselo a ustedes Así que no olviden darle un like No le cuesta nada Solo bajen, le dan al pulgar arriba Y ya señores Si no están suscritos también se suscriben Así que vamos allá señores Como le dije Este equipo ya cuenta con Springer Tenemos a Springer aquí ya vistiendo el uniforme de Toronto Y si nos vamos al picheo Tenemos a pues el relevista cerrador Kirby Yates Así que ya lo tenemos por aquí al señor Y tenemos a Ken Gyler Pero Ken Gyler es agente libre Una cosa que haremos es que lo vamos a tratar de retener Vamos a ofrecerle un contrato Como pueden ver La alineación no se ve mal de nuestro equipo de Toronto Que yo estaba analizando y dije Creo que no voy a traer a otro bate de impacto O sea Vamos a empezar con este mismo equipo En esta temporada Y si se lesiona a alguien O pasa algo Vamos a traer a alguien a mitad de temporada También contamos con Randall Grichu Que podemos cambiarlo Que está en buena pues proyección Ha subido mucho en lo que fue 2020 Sus atributos Y lo que sí vamos a mejorar señores Es nuestra rotación Y vamos a mejorar nuestro bullpen De cara a la temporada 2021 Este muchacho se irá de la rotación También se irá Tainer Roth Y aquí tendremos que traer por lo menos Otro derecho de impacto Y por lo menos dos zurdos O un zurdo más Porque tenemos a Borucki O Borucki En nuestro bullpen Así que la cosa son sencilla Tenemos unos cuantos agente libre Que son pues Ken Gyler Vamos a ofrecerle un contrato A Ken Gyler Señores Él pide 5 años Y unos 38 millones de dólares Siendo cerrador Vamos a ofrecerle Eso mismo Pero vamos a subirle el dinero Para que su interés suba Así que 45 millones Siendo el cerrador del equipo Por 5 años Ganando pues 9.1 9.1 millón al año Así que vamos a ofrecerle ese contrato A Ruby Ray También vamos a retenerlo Señores Vamos a dejarlo en nuestra rotación En vida real El equipo de Toronto Creo que lo retuvo por un año más Aquí pide 5 años Así que vamos a subirle también dinero 50 millones Vamos a darle por 5 años Ok Ahí lo tenemos En la rotación Perfecto ¿Quién más? Agente libre A este lo vamos a dejar ir A Villar Vamos a retener Vamos a retener a Villar Señores Porque Son muchos años Pero bueno Vamos a ofrecerle también 5 años Vamos a ofrecerle 5 años Todo el mundo quiere 5 años Así que 50 millones Y 5 años para Villar Vamos a poner lo que va a jugar todos los días Será estrella Jugará todos los días ¿Qué más? ¿Qué más? Steiner Roth Se va Este es relevista 33 años Anthony Bach Lo vamos a dejar ir Señores ¿Quién más? Tayan Walker Lo firmamos Un año más Para que sea relevo largo En el equipo Vamos a firmarlo Pide mucho dinero Pide mucho dinero Vamos a dejarlo ir No le vamos a ofrecer contrato A Panic Para que sea utility del equipo Vamos a ofrecerle Bueno Es que ellos piden Como que el mundo se va a acabar No puedo subirle más dinero de ahí Así que Vamos a ofrecerle ahí 3 años 14 millones para Panic ¿Quién más? Rubén Tejada se va Y bueno Ya le hemos ofrecido A pues Los agentes libres Que queremos Por ejemplo Queremos retener A Ken Gyllen Ruby Ray Jonathan Villar Y Joey Pani Señores Para que sea utility del equipo Así que Ya lo tenemos aquí Hay que ver si ellos quieren firmar Con nuestro equipo También no hace falta Un nuevo manager Como pueden ver No tenemos manager Bueno yo estoy tapando la cámara Pero No tenemos manager Ni tenemos Coash De primera Así que Tendremos que Buscar un coash De primera Y un nuevo manager Señores Así que Lo primero que vamos a buscar Es un nuevo manager Señores ¿A quién vamos a encontrar? Kevin Cash Kevin Cash Este no es el de Tampa Bay A ver ¿A quién encontramos? Si encontramos a alguien famoso Piper Canela Señores Tiene grado A Y todo eso Así que Un grado A Que tenemos que buscar Vamos a A firmar O tratar de firmar Aquí a A Canela Vamos a ver Tres años Y vamos a subirle los millones Para que otro equipo No me lo vaya a robar Tres años Y veinte millones Para este manager Hasta ahora Somos los que vamos ganando En la puja Por este nuevo manager Vamos a ver ahora Coash de primera Coash de primera Uno que sea Buen potencial Tiene negativo Ok Gary Hensley Vamos a darle Un contratito También tres años Y vamos a subirle A seis millones Para que lleve Dos millones Por año Con nuestro equipo Así que Bien Ya ofrecimos Contrato A lo que están Pues Agente libre Que queremos retener De nuestro equipo También le ofrecimos Contrato A nuestro manager Vamos a pasar los días A ver quién firma Con nosotros Canela El nuevo manager De nosotros Ya está con el equipo Canela Aceptó la oferta Tres años Y veinte millones También el Coash de primera Acaba de firmar Con nuestro equipo Vamos a ver Aquí es el último día Para dar lo que es La oferta calificativa Y los Yankees Firmaron a DJ Lameju De nuevo Miren esto Aquí arriba Los Yankees Firmaron a DJ Lameju Por ocho años Y doscientos cuarenta y ocho Millones de dólares Señores Oh my god Oh my god Lameju sigue con los Yankees Aquí en el juego Entonces vamos a ver A quién hemos firmado De nuestro equipo Firmamos A Raid A Villar Y a Panic Ya esto yo lo había conseguido Ya pues firmar A estos dos Kirby Jade Y Springer Extensiones Que le dimos Así que a ver Tenemos tres Me hace falta Aquí Lo de el pana Ken Gile Al parecer no se siente bien O no ha querido firmar Con nuestro equipo Así que vamos allá Nos falta Ken Gile Vamos a ver si puede firmar Con nuestro equipo Ok O vamos a ver si se fue A probar lo que es La agencia libre Pitcher Relevista Cerrador Bueno Está Agente libre Ken Gile No firma con nosotros Pero todavía tiene Nuestra oferta Así que vamos a ver Que encontramos En la agencia libre Vamos a ver Vamos a ver Señores Treble Bauer Pero no vamos a por Treble Bauer Señores No vamos a por Treble Bauer El Ian Hendry Firmó en vida real Con Wiseau Tenemos aquí A Ken Gile Que está Agente libre Pero nuestra oferta Como pueden ver En la parte inferior Derecha Es la que está Ganando Ok Tanaka Agente libre John Lester Agente libre Garrett Richard Que firmó con Boston Necesitamos Señores Lo que es Bullpen Y no hay nada De Bullpen Disponible Bueno Tenemos A Treble Russellton Que puede ser Buena pieza Para nuestro equipo Con 29 años Brandon Moore Y bueno Si Vamos a Reforzar El relevo Que es lo que No hace falta Vamos a ofrecerle 4 años Y 50 millones A este pana No será cerador No Ah pero no quiere ser cerador Vamos a decirle que será cerador Para que firme con nosotros Y después lo dejamos ir 55 millones Por 4 años Para este pana Y a Brandon A Brandon También vamos a darle lo mismo Bueno El pide menos años 3 años Y no sube más ya el dinero Ok Así que 3 años Y 17 millones A ver si quiere firmar Con nuestro equipo Si hubiera un zurdito heavy Y lo trayéramos Pero Derecho Derecho Así que a este no lo vamos a firmar Porque ya este firmó En vida real Con Wiseups Y no lo vamos a traer Este También nuestro Picheo abridor Queremos mejorar Pero será vía cambio Quiero traer a Luis Castillo Señores Desde Desde el equipo de Cincinnati Donde está Aquí A ver si ya tiene su Albitraje No Todavía no Pero queremos A este pana Vamos a tratar de negociarlo Mientras tanto Vamos a negociar Con Nuestro equipo Compañero Aquí de Wiseups No Wiseups no Este Los Chicago Vamos a ver Aquí entraremos De los Chicago Cups Que los Chicago Cups Están pues Debaratando el equipo Entonces vamos a ver Si traemos a Kyle Hendricks Desde Wiseups Y vamos a ver Cuáles prospectos Están disponibles Para enviárselo Vamos a ver Vamos a ver Prospecto Tenemos aquí A un señor Esto Austin Martin Que es prospectazo De nuestro equipo Con 22 años De edad O ver al 70 Va en el paquete Que más A este se lo vamos a enviar Nosotros a Cincinnati Este también es súper Prospectazo De nuestro equipo Pero lo vamos a enviar A Cincinnati Por Castillo A ver que más Tenemos de prospecto Disponible En nuestro equipo Tenemos a un cerrador Tenemos a un cerrador Que también está En el top 50 de prospecto Y vamos a ver Si tenemos otro Bueno no es importante Bueno tenemos otro Que es un pitcher Pero vamos a mandarlo Para Cincinnati Este Otro que no sea tan malo Pero que se pueda Pues hacer un cambio Bien por Hendricks Aunque yo lo veo bien Porque Hendricks Ya Tiene 31 años Mandarle dos tops Dos tops Prospect Señores Así que Hendricks Por Austin Martin Irving Y Adams Buen cambio Así que dos prospectos Por el pana Hendricks Hendricks está En nuestro equipo Y es parte De la rotación De Toronto Para el 2021 Ok Tenemos a Pearson Bueno Ryu Hendricks Pearson Y Rubi Ray Aquí solamente hace falta Pues el mismísimo Luis Castillo Que eso lo vamos a hacer Más adelante Antes de que empiece La temporada Tenemos ya Pues dos Ofertas Para dos Relevistas Que nos va a ayudar Muchísimo La llegada De esos dos Más Ken Jailo Ahora solamente Me hace falta Como que Un surdito más Vamos a seguir viendo Que pasa Vía pues Agencia libre Ken Jailo Señores Ken Jailo Se fue para El equipo De Wise Up Señores No consideró Nuestra oferta Ken Jailo Y se ha ido Al equipo De Wise Up Así que Mal Pero tenemos Buena noticia Señores Trevor Russell Tan Ha firmado Con nuestro equipo Aceptó el contrato De cuatro años Que le ofrecimos Así que Se fue uno Pero llega otro Excelente Ken Jailo Ahí lo tenemos Se fue para Wise Up Aquí tenemos El cambio Que nosotros hicimos Mandamos pues A Austin Martin Prospectazo del equipo Y a Irving Adams Prospecto del equipo También Pero de más bajo perfil Que Austin Y traímos A Kale Hendricks Para nuestro equipo Perfecto Así que Vamos a ver Cómo se sigue moviendo Lo que es la agencia libre Vamos a ver Qué tenemos Si pues El otro cerador Pues Firmo con nuestro equipo Ok Vamos allá Vamos allá Agencia libre Tenemos a Rosenthal Y ofertas Todavía este No ha decidido Si se va Para nuestro equipo O no Así que Excelente Vamos ahora A ofrecerle Pues Los contratos A los muchachos Deme un segundo Cuando yo le ofrezca Contrato a estos muchachos Pues Nosotros vamos A regresar Con ustedes Así que Deme un segundito Y ya regreso Ok señores Ya yo acabo de ofrecerle Contrato a los muchachos Y bueno No he hecho más nada En lo que es la agencia libre Tenemos pues Ya firmado a Jade Bueno Ya estaba Treble Roseltan Tenemos a Ruby Ray A Villar A Panic Tenemos a estos muchachos Que son de nuestro propio equipo Y bueno No hemos hecho nada En esta agencia libre Porque ofensivamente No creo que necesitamos Algo Estamos bien Vladimir Guerrero Jr No quiero sacarlo del equipo Pero es como que El más malo El que no se quiere desarrollar Pero lo vamos a dejar En el equipo A ver que sucede con él Al igual que este Pana Caban Villio Así que En el transcurso de la temporada Si necesitamos a alguien Lo vamos a buscar vía cambio Ya hemos reforzado Nuestra rotación Hace falta Pues traer El otro Abridor Que será Ruby Ray Y pues Nos hace falta Otro derecho Que puede ser Que ya tenemos la oferta Por Brandon Morrow Creo que se llama Y vamos a traer A un zurdo Así que Vamos a pasar Lo que es La pues Temporada muerta A ver Para que firmen A todo el mundo Starling Martes Firmó con Boston JT Real Muerto Firma con Texa Marcelo Zuna Con Tampa Treble Bauer Con Minnesota Jonathan Scoot Con los Marlins Vamos a ver Tenemos una oferta Algún cambio Vamos a ver Jason Guzmán Envía a Kansas City Vamos a ver Que nivel tiene Guzmán Que me lo está enviando Kansas City Overall 68 22 años Y ellos quieren A un tercera base Vamos a ver a quienes Que ellos quieren A este muchacho A ver Bueno Casi lo mismo Y el de nosotros Es mejor Con menos años Y dos obras Al menos No vamos a aceptar Este cambio Así que vamos a simular Hey Brackley Firmó con Milwaukee Marcus Samins Con Milwaukee Milwaukee Haciendo sus Movimientos Ok Vamos a seguir Simulando Ok Vamos a ver Una oferta Que acaba de enviar Aquí El equipo De San Luis Colton Wong Colton Wong Envía a San Luis Y el abridor Micolás Por Gurriel Junior No Pieces importantes De nuestro equipo Y ellos envían Mucho dinero Así que no Vamos a ver si nosotros Firmamos ya A Brandon Morrow O como se pronuncie Si lo tenemos Lo único que es cerrador Tenemos aquí el cerrador Pero el cerrador Del equipo Será el mismísimo Treble Rosentan Así que a este Lo vamos a mover A Ah no se puede mover Bueno a menos que yo lo cambie por aquí Si vamos a cambiarlo por aquí Vamos a moverlo a que sea Relevista Porque no lo queremos En nuestro rol de Cerrador Lo vamos a poner Relevista Y también A Brandon Morrow Vamos a ponerlo como Relevista Vamos a editarlo Lo vamos a poner como Relevista Ok Y ahí sale ya De la casilla de cerrador A ver Tenemos Ajá Aquí en relevo Y tenemos a Rosentan Como nuestro cerrador En el equipo Ya que Ken Jailo se fue Perfecto Nuestra alineación Sigue siendo la misma Perfecto Solo cuesta Pues esperar Que firmen A Castillo Queremos a Castillo En nuestra rotación Vamos a seguir Simulando esto Una oferta tenemos Faria por Panic Ey Me están viendo Un relevista A ver Necesitamos relevo El tipo es derecho Va bien Por Panic ¿Cuánto gana Panic? Ey Mucho dinero Y este Poco dinero Y lo queremos Para nuestro equipo Así que vamos a aceptar Este cambio Que me envió Milwaukee Faria Versus Cambiado por Panic Así que aceptamos El cambio Y pues tenemos Otro relevista Más para el equipo Así que bien Y se está desarrollando Bien Seguimos simulando El draft De regla 5 Vamos a ver Si ya todo el mundo Le ofreció contrato A todo el mundo Porque queremos El cambio En el que pues Involucremos A Castillo Castillo Queremos a Castillo Vamos a ver Si Castillo Castillo Vamos a tratarlo De conseguir Muchos dicen Tú tienes el Force Try Que uno consigue Todo lo que uno quiera Pero yo lo hago así Para que no sea tan largo El video Y tampoco hacemos Un cambio a lo loco Yo no le estoy mandando A un muerto Por Castillo Yo mando prospecto Para que salgan los cambios No es que yo abuso De los otros equipos Muchos entenderán Y otros no entenderán Pero yo hago la cosa bien Por ejemplo Miren este prospecto Que le vamos a enviar Top 50 Lo que tienen Ese logo como rojo Ese cuadrito rojo Como con la flecha para arriba Significa que está En el top 50 prospecto De las grandes ligas En el juego Entonces no le enviamos Porquería A otro equipo Para conseguir Jugadores buenos Así que Eso ahí no Miren eso Como casi casi Acepta de una vez El equipo De Cincinnati Cuando le enviamos A ese super prospecto Porque no es que Hacemos cambio a lo loco Mandamos cambios Que salgan También en este paquete Vamos a involucrar A este que conseguimos Miren eso El cambio Como casi casi Ya ellos lo quieren De una vez Dame lo que es mío Y vamos a enviarle Que ellos quieren Un señor esto Vamos a buscar un señor esto También Y vamos a enviarle A este muchacho Ahí está El cambio está perfecto Le mandamos Tres prospectazos Por Luis Castillo Así que Castillo Bienvenido Al equipo De Toronto Excelente Así que Castillo Miembro de la rotación De los Pues Toronto's Blue Jays Señores Será El tercero En la rotación Bueno Vamos a ponerlo De segundo Y a este No Somos tan bacanos Que lo vamos a poner De primero a Castillo Pam 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 La rotación luce bien El bullpen No está tan bueno Que digamos Vamos ahora A conseguir un zurdo Vía cambio Tenemos a Trevor Rosenthal Tenemos Ah me hace falta este Brandon Morrow Falta este muchacho Claro que si Hay que ponerlo En el equipo grande Está en doble A Moverlo O no está en el roster de 40 Lo ponemos en el roster de 40 Y lo vamos a subir A grandes ligas Así que perfecto Ahora tenemos que hacer un cambio Para conseguir un zurdo Que ya lo tengo aquí en mi mente Que será Que será Que será ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dykeman 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 Y vamos a enviarle Al equipo Ellos quieren un cerrado Un queche Ellos quieren un receptor Pues vamos a enviarlo Eso es demasiado para ellos También es demasiado para ellos Bueno vamos a mandarle a este pana Yo le iba a enviar a este Pero este es muy bueno todavía Para enviar solo Y ellos quieren este Ellos dicen que le encanta este también Y bueno pues Así nosotros pues Nos liberamos De ese Y nos quedamos con este Pues si acaso se lesiona este Así que Dykeman Viene para nuestro equipo Buen relevista zurdo Ok Picheo rotation Ok Ya tenemos a Dykeman Tenemos aquí a este dos zurdo Mientras vaya pasando Lo que es la temporada señores Si no hace falta algo Lo vamos a tratar de conseguir Así que Con este equipo Es el que vamos a empezar O con el que vamos a empezar Que hace falta aquí O un receptor Pero nuestro receptor es Ah ok Ahora si Designado receptor Tenemos el opening day Chris L vs Luis Castillo Obviamente Esto no lo vamos a jugar Esto lo vamos a simular Hasta que lleguen los playoffs Vamos a ver si clasificamos Y mientras vayamos avanzando En la temporada Yo voy a hacer cortes En el video Para que ustedes vean Lo que hemos hecho Si vamos a hacer algo Y cosas así Por lo que podemos ver Estamos bien en bullpen Vamos bien en receptor En abridores En seoresto Y center field Estamos mal en tercera base Porque Guerrero No se está desarrollando Como se esperaba No hace falta un buen left field Un buen right field Un segunda base Y un primera base Así que vamos a ver Que va sucediendo En el transcurso de la temporada Para ver que vamos a conseguir Así que los veo Cuando estemos analizando Más cambios O viendo como va la temporada Ok señores Hemos llegado A la fecha límites Para realizar cambios Señores Estamos a 31 de julio Como pueden ver Déjenme bajarle un poquito El volumen aquí a esto Tenemos un récord De 63 y 47 Todo esto es simulado Señores Es simulado la temporada Miren como estamos En la división En la división Estamos en el tercer lugar Boston está arriba Liderando todo Pero no vamos mal Si vamos al white card En el white card Estamos ahí Debajo de Tampa Que si la temporada pasara hoy Jugáramos un juego decisivo Pero hay una mala noticia Se acaba de lesionar Hendricks Hendricks se acaba de lesionar Señores Y se perderá De uno a dos meses Todavía se espera Que le falten 49 días Para que regrese Y miren como iba ese hombre Miren como iba ese hombre Déjenme mostrarle 10 y 6 Efectividad de 2.74 Pero se acaba de lesionar Se acaba de lesionar Y se perderá Una gran parte de la temporada Así que tendremos que Realizar algún cambio Para traer un abridor Si vamos a lo que son Nuestros pitcher Tenemos a Castillo On Fighter Miren eso 11 y 5 Excelente efectividad 2.49 Tenemos aquí a Ryu Tenemos con un récord De 8 y 7 Y tiene una efectividad De 2.88 Pearson señores Estaba mal Pero ha mejorado Porque está en fuego Ahora mismo Ruby Ray Le han dado más palo Que una tambora Y yo llené El hueco De Kyle Con este muchacho Pero no está Haciendo nada Nada bien Así que Los muchachos están aquí En el bullpen Pues haciendo lo que pueden Y vamos a ver A quien vamos A conseguir Señores Que sea Agente libre Luego de este año Y no sé A quien vamos a conseguir Para llenar el hueco De el pana Déjenme pensar Y cuando yo tenga Alguien que vayamos A conseguir Para llenar el hueco De Hendrix En la rotación Yo regreso con ustedes Ok señores Tenemos aquí A nuestro próximo Nuevo lanzador Tenemos aquí Que nosotros vamos A adquirir A John Gray Desde Colorado A cambio del prospecto Número uno Del picheo Alex Moham O como se pronuncie Y Jonathan Davis Aquí John Gray Ha tenido una buena temporada Este año Chequeamos sus números Y tiene récord De 11 y 5 Efectividad De 2.54 Así que Está lanzando Fenomenal Está en su momento Algo que necesitamos Si queremos batallar Por la división Este de la liga Americana Así que Este cambio será El que vamos a realizar Así que tenemos Un nuevo Nuevo Abridor En la rotación Así que Este aquí Y este aquí Entonces Pues lo vamos a dejar Así mismo No vamos a cambiar El orden Aunque Ruby Ray Está un poco flojo Vamos a dejarlo así Perfecto Así que vamos a seguir simulando Creo que no hay necesidad De traer a alguien más Springer Está mal Miren eso 198 Bateando Wow Que mal Springer Super super mal Vladimir Guerrero Jr. En la banca El primer avance Como está No está tan bien Y bueno Vamos a seguir así Vamos a ver que hacemos Con este equipito Señores Vamos a seguir simulando A ver que sucede Señores Gracias al movimiento Que hicimos Nuestro equipo de Toronto Ganó la división Señores Terminamos con un récord De 98 Y 65 Ganamos Lo que fue La división este De la liga Americana Y nos vamos a enfrentar Al equipo De Anaheis Señores En la serie Divisional Así que vamos a ver Que tal Vamos a parar La simulación Vamos a ver Que tal Que tal fue Nuestro equipo En este año Ok Vamos allá Excelente Para Luis Castillo 17 y 7 Efectividad De 2.24 La mejor pieza Que traímos Para el equipo Ryu No fue mal Pearson No fue mal En su primer año Completo En las mayores 17 y 8 236 Ponches John Gray Señores 14 y 7 Hendrix Terminó bien Para el bullpen Se fue este pana Que era el que estaba Más mal en la rotación Y tenemos Un super equipazo Señores Miren como evolucionaron Estos muchachos Por ejemplo Este subió Este subió Este subió Este subió Este no recuerdo Pero los muchachos Trabajaron bien Miren esto Ese zurdito Que traímos Miren como se desarrolló Este año Wow No lanzó mucho Parece que se lesionó No recuerdo Pero lanzó bien En lo que hizo Excelente Rosenthal Ni se hable del mal Ni se hable nada mal De este pana 45 juegos salvados Wow Se ganó los chelitos Se ganó los chelitos Rosenthal Ok Así que vamos allá señores Ahora vamos a ver Que sucede En lo que es los playoff Porque tenemos que ganar La serie mundial En este mismo año Así que vamos a ver Que lo que con que lo que Con el equipo De Toronto Vamos a simular Vamos a simular Hasta este día Tenemos 14 pitchers Solo se permiten 3 en el roster Así que vamos a darle Automático A ley de una victoria A ley de una victoria Para avanzar a la serie Por el título De la liga americana Simulamos Y si señor Si señor Nos vamos a enfrentar Al equipo De Minnesota Señores En la serie De campeonato Del 2021 Toronto Y Minnesota ¿Quién ganará? Treble Bauer Versus Kai Hendricks ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Vamos a ver señores Simulamos el primero Simulamos el segundo Vamos mal Simulamos día libre Simulamos este Ryu tiene una vaina En el oblicuo Obicuo O bueno 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 No sé cómo se pronuncia Pero vamos bien Ganamos uno Ganamos el otro Perdimos el otro Con uno más que perdamos Estamos eliminados Hendricks Se perderá De tres A cuatro Bueno De dos a tres meses Oh my god Ganamos el juego Ya no tenemos A Kai Hendricks Señores Porque se lesionó En este partido Vamos al partido Siete y decisivo ¿Quién gana? Luis Castillo Versus José Berrillo Simulamos en Tres Dos Uno Ganamos señores Ganamos Y nuestro equipo El equipo De Toronto Va a la serie mundial Versus El equipo De los Doyers Señores Los Doyers Versus Toronto Serie mundial Partido número uno Será Ryu Versus Kershaw Señores Oh my god Con hielo Pero Tenemos un fallo Total en el equipo No tenemos a nuestro AS Hendricks Está lesionado Y no va a lanzar más Bueno No era nuestro AS Era Pero tenemos A Castillo Ryu Pearson Y Gray Que son Fenomenal Gracias a Dios Que traímos Buenos Pitchers Y bueno Vamos a ver Que tal le va A nuestro equipo En la serie mundial Ustedes saben Que entraremos A jugar En el último Partido Ahí A ver Quien va a ganar La serie mundial Que tiene que ser Nuestro equipo Vamos a ver Tenemos que ganar La serie mundial Así que Vamos allá Ryu vs Kershaw Señores Excelente Ha lanzado Kershaw Ryu no también Aunque tiene Una victoria Vamos a empezar La simulación Primer partido Quien lo gana Lo ganan Los Dodgers Segundo partido Quien lo gana Lo ganan Los Torontos Blue Jay Vamos a ver Día libre El tercer partido Quien lo gana Los Dodgers Cuarto partido Quien lo gana Nuestro equipo La serie está Igualada A dos Vamos a jugar El partido Número cinco Lo ganamos Señores A ley De una victoria De coronarnos Campeones Señores Así que Vamos a entrar A partido Señores Porque puede ser Que sea este El partido De la victoria Para nuestro equipo De Toronto Vamos a entrar A este partido Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Vamos a jugar el juego Ok Vamos allá Aquí lo vamos a poner En el que es rápido Aquí podemos entrar En cualquier momento Y todo eso Así que Tenemos a Toronto Vamos con el uniforme Que me encanta Azul No, no, no Esto no Jersey El azul Pero que bacano Entero Vamos a ver Donde está Donde está Donde está Ok Este Ok Perfecto Let's go Vamos allá En el Doyle Stadium Si señor Puede ser Tenemos a Ryu Que será el que va a lanzar Le toca a él Ok Nuestra alineación Es esta Mucho derecho Mucho derecho Y Villar No está en la rotación Villar ¿Qué pasó con Villar? ¿Qué pasó con Villar? Bueno, bueno Villar no está En lo que es Nuestro equipo Para empezar Pero vamos a ponerlo así Tercero y cuarto Bueno, segundo y tercero Vamos allá señores Vamos allá Vamos a empezar a simular Vamos a simular La primera mitad Cero para nosotros Estamos ganando una por cero Empataron el partido Estamos perdiendo señores Dos a una Seguimos perdiendo Dos a una Solo le hemos dado Dos imparables Tres a una señores Tres a una señores Así que vamos a entrar señores Al partido En el noveno episodio Perdiendo el partido Tres por una Si ganamos Somos campeones Si perdemos Nos queda el partido Número siete Así que vamos a entrar Vamos a entrar al partido Vamos al juego Vamos al juego Vladimir Guerrero Junior Versus Edwin Ríos Tres out Si empatamos Y seguimos jugando Extra inning Bien Si perdemos Nos queda el partido Número siete De esta serie mundial Así que vamos a ver Si podemos hacer Un gran comeback Al equipo De Toronto Bueno, de los Doyer En este partido Seis de la serie mundial Del 2021 Si les está gustando Este video señores Yo sé que es algo largo Pues denle like No importa Es un esfuerzo Y estamos pasándola bien Yo me entretengo Así que Kelly Jansen A su rol de cerrador Vamos a ver si lo hacemos Como le hacen En vida real A darle su palo Vamos allá Vladimir Guerrero Junior A ver Hay que ver señores Si podemos darle Uff Para que no digan nada Dije que estamos jugando En fácil Y cosas así Miren eso Está en Legend Para que no digan Que yo lo pongo Si le hago un comeback Dije que lo puse en fácil Dije que pasele un comeback Esto está en Legend Señores Aunque es con la máquina Pero en Legend El 0-1 De boca se fue Guerrero Señores Concentración total Aquí en el juego 6 De la serie mundial Del 2021 Afuera Entra brother Que no te va a doler Entra Jansen Que no te va a doler Vamos Uff Slider Ponchado Es historia Guerrero Junior Señores Vamos allá Springer Señores George Springer Vamos a ver 150 millones Y 6 años Para este jugador Vamos a ver Si puede sacarle la cara Uff Estoy fuera de forma Fuera de forma Springer Cero bola Un strike Partido 6 De la serie mundial Del 2021 Machuconcito Por tercera Lo busca en tercera base Lo tiene El tiro a primera Y es out Señores Cayó El segundo Del noveno Todo luce Indicar que tendremos Partido 7 Randall Gricho El bate Quinto bate Del equipo Vamos a ver Rollingcito Por tercera Foul Estoy muy adelantado Muy ansioso Jansen Ganándose el dinero Uff Slider Cero bola Dos strikes Foul Pero nada más Foul Foul Entra brother Estoy poniendo muy mal El PCI Demasiado adelantado El swing No Con el mismo picheo Que ponchó A Guerrero Vamos a ver La gente pide El ponche Uff A Chepa Le dimos A ese quarter Picheo número 5 Fue ese Ahora se viene El picheo 6 Uff Slider Señores Good night Toronto Dice el narrador Tendremos partido 7 De la serie mundial Señores Partido 7 De la serie mundial Así que se empata La situación Aquí Muy mal Para nosotros Señores No pude batear La Jansen Ahí estoy un poco Fuera de forma Ustedes saben Que no estoy jugando Mucho Y bueno Clayton Kershaw Se lleva la victoria Así que vamos a pasar Al juego 7 A ver que sucede En esta super serie En este super episodio Aquí gana Bueno no episodio Super video Ayudando al equipo De Toronto Estuvimos así De ganar la serie mundial Aquí Pero no No pudimos ganar Bueno en este partido Vamos en representación De Nate Pearson Versus Walker Bueller Así que Vamos allá señores Nuestro último partido ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Quick game Somos Toronto Vamos con el mismo Uniforme Que sea lo que Dios Quiera señores Pearson a lanzar Misma rotación Bueno aquí Vario un poquito Ok play ball señores Vamos a ver Simulamos La primera mitad Un hit No hicimos carrera Igual Estamos ganando 1 a 0 Ok Ganando 1 a 0 2 por 0 Lanzando bien 2 por 0 Seguimos 2 por 0 Seguimos 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 ganando 2 por 0 señores En el Noveno Señores Señores Vamos a entrar al partido Vamos al partido Señores Ay 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 A ley de 3 out De llevarnos El título De serie mundial Señores 2 por 0 Ganando nuestro equipo De Toronto Vamos allá Ahí están viendo Las llaves Todo lo que ha pasado Para que se lleve A cabo esta serie mundial La serie Está en paz A ver A ver quién Se lleva el título A ley de 3 out Señores Con pocos Movimiento Que hicimos Y estamos En la serie mundial Let's go Señores Mookie Bet Señores Al bate Ay 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 Que alineación Ey Pearson todavía Está buscando El juego completo Vamos a ver Si tenemos Alguien en el bullpen Vamos del bullpen Nuestro bullpen A poner a alguien A calentar rápidamente Pero es que es rápido A Dykeman Y a Rosenthal Señores Por si acaso Por si acaso Si se le envasa Mookie Bet Traemos de una vez A alguien Porque no podemos Perder este partido Aquí No Buscando el juego Completo El prospectazo Pearson A ver Strike 98 millas Por hora Por todo el centro Del plato Strike Y te das costura En las muñecas No Vamos prospecto Que tú le des lo mío Personal Slider Llévatelo Uy Le dio en la cara Pero lo tenemos Le dio bien Mookie Bet Pero cayó En el mar Así que Mookie Bet Es historia Señores Tenemos repetición Por poquito Y teníamos un problema Señores Han parado el juego Aquí Parece que por lluvia Ok señores Tenemos un retraso De 90 minutos En el partido Debido a una fuerte Lluvia Señores Así que aquí me dice Que si quiero mantenerme Con el mismo pitcher O quiero poner a calentar Un brazo nuevo Así que ya Vamos a dejarlo aquí A el señor Pearson Y traemos a un nuevo Pues a Relevista Un nuevo pitcher Así que Vamos a traer A Rosenthal Para que se enfrente Ya a los últimos Dos outs Así que Vamos allá El juego se ha renudado Tuvimos que sacar A Pearson Porque el juego Se retrasó Por 90 minutos Que real Ahí fue eso Que real Señores Así que Trayvon Rosenthal Señores A su rol De cerrador Let's go Versus Bellinger Que emoción Vamos allá Rosenthal Versus Bellinger Strike Cantado Lo canta El umpire Le gustó Alto Ese no lo canta Circuit changer Vamos un circuit changer Afuera Uy Se fue de boca Mr. Bellinger Recta en los costillos Bueno Esto aquí no se puede Pero vamos a arriesgarnos Recta pegada Uff No la vio Bellinger Señores Bellinger Es historia Señores A ley de un out A ley de un out Señores De el equipo De Toronto Llevarse La serie mundial 2021 Excelente Ok Vamos a enfrentarnos A Will Smith Prospecto receptor De Doy Strike Cantado A ver Nada que se quede En el centro Es peligroso Este muchacho Strike Cantado Señores Se aproxima Serie mundial Para el equipo De Toronto No Uuuuh No me dio Esa esquina Aunque yo no quería Ese picheo Pero el umpire No me lo dio Foul Ok Vamos con Retra Dos costuras En esta esquinita A ver si cae Donde queremos Wow Ese ampaya No me dio Esa esquina Eso estaba Strike Bueno un poquito Bajito El otro Estaba Más Strike No Ey Ey Trabajando Aquí El super Receptor Will Smith Vamos con En el circuit Changer Vamos a ver El circuit Changer Consigue un machuconcito Que va Bueno machuconcito No elevadito Foul Recta Afuera Señores En la esquina De afuera Swim buscando Y nada Señores El equipo De Toronto Campeón De la serie Mundial Del 2021 Gracias Al nuevo Gerente Wiss Que trajo A Luis Castillo Kyle Hendricks Y tres Relevista Y también Teníamos ya Springer Y a Jade Así que Con poca cosa El equipo De Toronto Se llevó La serie Mundial A Springer Tenemos a Springer Ahí celebrando Springer celebrando Con Grinchu Y los muchachos Así que Con poca cosa Señores Con poca cosa Ayudamos a este equipo A ganar la serie Mundial Otra serie Mundial más Aquí en modo Franquicia Déjenme en los comentarios Que le pareció Este video Fue un video divertido Me gustó Yo cuando estoy Haciendo esto Como que me siento Como si fuera Gerente en vida real Y me siento contento Cuando ayudamos A un equipo A ganar la serie Mundial Y haciendo la cosa Bien No hicimos Como que algo Mal Hicimos cambio Por Castillo Pero mandamos Buenos prospectos A Cincinnati Traímos a Hendricks Pero mandamos Buenos prospectos A los Cups No fue como que Hicimos un engaño Ni nada de eso Algo bien planeado Algo bien hecho Y resultó Que ganamos La serie mundial No ganamos En el partido 6 Pero si ganamos En el partido 7 Señores Ahí están celebrando Los muchachos Y Vladimir Guerrero Jr Alzará lo que es El trofeo De serie mundial Del 2021 Señores Espero que les haya gustado Este video Si es así No olviden Darle like Suscríbanse Para más videos De este tipo En el canal También Road to a Show Diamond Dynasty Y como siempre digo De este lado Me despido ¡Suscríbete al canal!